Cambio, participación, vanguardia, embellecer el diseño México. Muy orgullosos de la participación que tuvimos con cada uno de los 15 despachos para lograr este cambio absoluto. En este hotel que hoy refleja la vanguardia y el diseño que existe en México, los 15 despachos más importantes utilizaron nuestros productos, nuestros colores, nuestros sistemas de construcción ligera para que en los pisos, muros, plafones y en muchos lugares podamos contribuir con ellos a embellecer de la mejor manera posible cada una de las cosas que se imaginaron en estos espacios increíbles. Gracias por ver el video.